Amigos de The New Hunters, hoy traigo el tráiler de La Quinta Ola, una película de ciencia ficción que parece que será el origen de una trilogía basada en unos libros y que cuenta como protagonista absoluta a Hitler o Chloe Moretz, que ya es prácticamente una estrella. Dejo el link del tráiler aquí abajo y se ve poquita cosa pero las imágenes pues invitan al menos al optimismo y la cosa pues no pinta mal. Déjame comentarios aquí abajo si vosotros habéis leído los libros que adapta, si podéis aportar algún detalle en torno a la historia, por favor sin spoilers o lo que se os pase por la cabeza. Nada más por mi parte, dale a me gusta, suscribiros al canal, ve todos los vídeos de The New Hunters para estar a la última. ¡Hasta luego!